Ahí viene el envío, dejarán buscando la presencia por allá ahora del Toto Núñez, ya va descargando la presencia ahora del futbolista Hamilton Pereira. Luego juega el balón sobre el sector derecho, ahora para que la tenga Nahuel Furtado, el toque viene hacia atrás buscándolo el capitán. Ahí va Hamilton Pereira, finalmente viene el centro, primer palo y cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Cerro Largo, el Toto Núñez! Llegó un pibe que acaba de llegar a vestir la azul y blanca y no para de hacer goles. Llegó Sergio el Toto Núñez en el corazón del área, pero qué gol. ¡Qué centro que le mandó Hamilton Pereira a la bocha! En primera instancia picó habilitado una buena diagonal. El joven delantero de Cero Largo anticipó bien. Y en la zona, créame, que sobre el punto del penal conecta un cabezazo hermoso para mandar la pelota al fondo de la red. A los cinco y medio, grítelo, festéjelo, pasa adelante la Nachán. ¡Cerro Largo, uno! ¡Peñarol, cero! Lo acabábamos de decir, las pelotas de Hamilton Pereira al área son peligrosas. Es un hombre que mete muy buenos centros de pelota quieta, pero también lo hizo de pelota al movimiento. Un centro que viene precioso. Un desmarque espectacular de Toto Núñez. Hay que decirlo porque lo confundió de tal manera el zaguero que lo perdió en la marca y cabeció muy solo. Al ángulo se tiró el golero de Peñarol. Pero este chico llegó para hacer goles. Ya no se está acostumbrando a gritar su nombre en la red. ¡Cerro Largo, uno! ¡Peñarol, cero y es merecido!